hola mis chicos de brolock si hoy toca a los personajes favoritos míos parte 2 y vamos a hablar del vendeomo más grande que tienen en brolock según mucho yuki miyakeño que en el capítulo 193 cayó la boca mucho su a poco si y como la cayó se preguntarán jeje paró a chigiri si saben que chigiri con su sola horada tiene el colpico osea no mami y el tipo lo detuvo no sé por cuántos segundos pero lo de todo ya para que la gente no esté con que yo que me ya es un vendeomo no hace nada que sirva ahí lo tienen el tipo ya dio la talla para que se vayan callando la boca por un rato la verdad nico el mejor anime nivel personal de visión y todo eso que tiene nico para chido y son sin fin del set ya que también es un tipo súper inteligente y buen jugador que quede le falta creo que velocidad y un poco más de fuerza porque el tamaño es imposible que lo coja y no me vengan con la de hoy no pero puede que ser más nada a todo el chequeo con su tamaño y así está bien la verdad pero no es un mal personaje y tampoco creo que sea mal desperdiciado si se usa bien el tipo va a servir y en el vuelve más todavía en mi opinión reomikage o el cabaleón a todo lo que ustedes quieran que todo el mundo hay no de que es malo de que se vende humo de que es intragable el tipo poco a poco calla boca y se está demostrando de que reo está en su mejor momento a su nivel de jugadas o su nivel de recuperación a todo lo que quiera reo está totalmente encendido y emocionado más que hizo una cosa de una una de mis predicciones que se la pasa chiquit cosa que tampoco es que me esperaba y también defiende o reo está hoy roto porque el otro vende humo se calla en la boca y no le tiene más chiquiri y si lo había dejado hasta por un caso perdido si se lesionaba pero veo que está bien emocionado y con ganas de jugar o princesa es la primera vez que te respeto si vas así todos los partidos creo que van a ser nominados sin problemas hasta titular sin votación unánime ya que está jugando bien y estás demostrando de que eres capaz y a mí me vale madre lo que me vengan a decir la gente hay no pero chiquiri me tiene un gol pero no sé que si chiquiri no vale más quizá aquí que tiene que hacer el tipo para que valga más no sé un milagro lo dudo porque chiquiri está jugando excelente no mames otoyetekia sí que me puse a chillar porque otoyetekia valía 9 y saqui 27 pero bueno que más creo que todavía puede seguir mejorando y si es uno de mis personajes favoritos por el movimiento de balón y un sin fin de etc pero que la gente no está con que hay nada pero la tabla ya es un vendehomo que se yo otoye es un buen personaje que no se le use de manera correcta ya es un problema de mucha gente pero está bien escrito bien trabajado y bien de todo la verdad creo que se le puede dar un mejor uso claro está esto es a mi opinión personal para que la gente lo ponga con que hoy no es porque él dijo esto no es mi opinión la verdad y estos son mis personajes favoritos parte 2 nico va a seguir mejorando otoya igual reo también espero que lo seleccione y yukimiya espero que no se quede ciego porque si no tremenda chapucería o sea me van a dejar me van a dejar vivo a dos vendehumos y yo quiero que ellos sigan hasta el mundial en caso de chiquiri para que no le den una patada porque ya chiquiri me está preocupando y el caso de yukimiya es por su vista ojalá que aguante hasta el mundial ojalá que aguante por favor yukimiya tiene que aguantar hacia eso reo va a evolucionar a qué punto ni puta idea otoya quiero que evolucione y nico va a evolucionar ese es más fijo que la puta leche obvio